¡Indígenas, sean re bienvenidos a este nuevo video para el canal! Y bueno amigos, no sé si a ustedes les ha pasado que están viendo un tutorial de cómo hacer como una torreta, un disparador, un kraftman muy épico, pero necesitas bolas de nieve, no te ha pasado. Y no sabes dónde conseguir bolas de nieve porque pues hacer cargas ignias te sale mucho más caro y las bolas de nieve están en biomas muy difíciles de encontrar, pues a mí sí me ha pasado. Pero hoy te enseñaré a cómo hacer una granja de bolas de nieve con sólo dos bloques de nieve. Así que sí, sólo dos bloques de nieve y con materiales súper fáciles de encontrar, te enseñaré a hacer este mini tutorial re épico que te funcionará en kraftman. Así que recuerda antes de comenzar con el video suscribirte, comentar y darle like y comentar salúdame porque yo siempre les saludo y tienes que hacer de los primeros 10 en comentar y pues para eso activar la campanita. Y ahora sí sin más que decir, ¡comencemos! Y miren qué se me llama, épica tiene un mini pantano por acá, esta generación de montañas y por allá una islita. Así que bueno, voy a hacerlo yo aquí, miren cómo cambia el pasto y voy a hacer una granja de nieves en la arena, sí, muy épico. Y bueno, los materiales que vamos a necesitar son pala de cualquier material, yo elijo diamante porque es mucho mejor. Nieve, pues sólo necesitamos dos bloques de nieve. Bloques random, que pues los bloques random, yo elegí lápiz lazuli porque me gusta el color, pero sí puede ser cualquier bloque random, hasta tierra. Y calabaza, bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar dos de lápiz lazuli, y bueno, perdón, tres, tres, no cuatro. Sólo así una montaña de tres y en el último bloque colocamos como a los lados, esto, así. Así, justo así. Ya luego que tengamos esta mini estructura, quitamos dos bloques, pero de aquí, uno, dos, y dejamos el tercerito hasta ahí abajo. Y miren, así nos tiene que quedar. Quitamos esto, y ahora viene lo más fácil, poner dos de nieve y una cruz. Y ya. Y ustedes dirán, pero si fuiste al bioma de nieve para conseguir nieve, entonces, ¿por qué no conseguiste las bolas de nieve? Y yo te digo, amigo, 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 amigo. Si vas al bioma de nieve a conseguir bolas de nieve, te tardarás mucho porque tienes que caminar y quitar todos los mini bloques de nieve que hay, y eso te va a bajar la barra de hambre. A cambio aquí sólo tienes que quedarte y miren la magia. Hay que hacer esto y ya. Miren cuántas salen, y pueden colocar aquí unas tolvas y también unos cofres abajo, y así tener su granja de bolas de nieve infinitas. Miren, es infinitamente. Ah, y por cierto, háganlo en su casa para que los mobs no vengan a molestar al golem. Y también algo muy importante es hacerle un techo. Para que no le caiga la lluvia, porque si le cae la lluvia se nos muere y no queremos que se nos muera, así que, eso. Miren, vamos quitando aquí, con cuidado de no pegarle al golem, porque si le pegas al golem, pues se nos va. Miren, la cosa es quitar así, y se regenera infinitamente. Miren cuántas estoy consiguiendo, ahorita van a ver mi inventario. Y así fácilmente vamos a conseguir nieve infinita. Miren. Y ahora, si ustedes van a mi tutorial que subí apenas ayer, pueden hacer esto con bolas de nieve, o sea, mi torreta, y lograr que sea infinitamente tener esto en la parte de su torreta para llenarla. Pedirle a un amigo que haga lo de la pala, y ya pues poder disparar y matar a los del PVP o a los mobs cercanos. Y así nos quedaría nuestra granja de bolas de nieve muy épico. Así que, bueno amigos, por mi parte esto fue todo. Si les gustó el video, por favor suscríbete y dame like. Recuerda seguirme en Instagram, que tengo Instagram. Y también unirte al nuevo server de Discord, porque ya hay nuevo server. El antiguo ya no lo estaremos usando tanto, pero bueno, no importa. También recuerda comentar, suscríbete, bueno, o sea, recuerda, no comentes eso, sino, recuerda comentar y suscribirte. Para así, pues, ser de los primeros en comentar. Activar la campanita para ser de los primeros en comentar. Y así, pues, yo te saludaré, porque si eres de los primeros 10, te saludo. Así que, bueno, ahora sí, vamos con los saludos. Primero, que hay que saludar a Víctor Yáñez. Yáñez. Bueno, hola Víctor, dice Santi, te quiero mucho y yo igual. También saludos a Elda Mejía, que dice primero. Casi, eso es el primero, muy cerca. También saludos a Johnny el Robloxiano. Saludos a Asombroso19, que dice ándale alien. Saludos a BoynikGamer32, que, pues, dice casi primero. Y sí, muy cerca de este primero. También saludos a Extreme Sebas, que dice ajnas, porque al principio del video me confundí. Y a veces decir alienígenas, dije ajenas, algo así. Así que, muy raro. Bueno, a Víctor ya lo saludé. Así que, ¿en cuántos llevo ya? Saludos a Jeremy Oliveros, que dice hola, y pues, hola. Saludos a JQZ, hola crack. Saludos a JosieGamer145, que dice Santi siempre nos trae buenos tutoriales. Sí, crack, siempre buenos tutoriales como este. Y también saludos a Rodrigo Peña, Doctor Strange, que dice... ¿Puedes hacer un video de Strongholds, bueno, de semillas para Strongholds en Craftman actualizado? Lo voy a pensar, yo digo que sí. ¿Semillas de Strongholds quieren? Y, pues, amigos, tengo una duda. Y es que, si en la anterior versión de Craftman aparecían monturas en cofres cuando no existía la montura, ¿será que en esta versión hayan cofres con Ender Pearls? Y, pues, bueno, sigamos. Creo que ya llevo... ¿Cuántos saludos? 3, 4, 5, 6, 7... No, 7, 8, 9 y, bueno, Rodrigo Peña sería el 10. Así que, saludos a todos ellos. Y voy a saludar a este también, porque, bueno, ya es Johnny. Y voy a saludar a Jugador5, porque hice fino, buen video. Ahora sí, bueno, amigos, muchísimas gracias por comentar. Si quieres ser saludado, recuerda, comenta. Y, ahora sí, vamos con la recomendación del día. Un compañero que creó un server de Discord para mí. Y también es admin, él, está YoshiGamer. Y también admin es MisaelCrack. Así que, ahí vamos a estar en el nuevo server de Discord hablando diariamente. Por si quieres hablarme. Y puedes hablar con todos los fans. Puedes subir memes, fotos, lo que tú quieras. Y, eh, le quería recomendar a él, porque, de verdad, él se esforzó mucho. No solo por el server, sino miren sus videos. Miren, tiene videos tan épicos como estos. Que dice, las mejores 3 semillas de Craftman. Cómo hacer tu Minecraft, que tu Minecraft se vea como Minecraft Java. Mi primer video de Free Fire. Cosas que puedes hacer en la actualización. Una nueva actualización de Craftman. Trae noticias, tutoriales, cosas que no sabías, especiales. Tutoriales no solo de Minecraft, sino de Craftman, texturas, de todo, todo, todo. Y, ya está muy cerca de llegar a los 300 subs. Y, también, de tener su comunidad a los 500. Así que, ayudémoslo a llegar a los 500 subs. Para que tenga su comunidad activada. Y, ya pueda hacer videos más diarios. O, más seguidos. Porque, pues, ya va a tener más motivación. Así que, muchísimas gracias, Hantuber, por ser un crack. Y, suscríbanse, por favor. Ahora sí, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por ver. Adiós.